Bienvenidos a La Voz de la Tribuna, su programa humorístico de fútbol número 1 Bueno, número 2, el número 1 es fútbol picante con Héctor Nalgaz, asesinas, huertas Yo soy Mare Villanueva, ¡comenzamos! En los temas de hoy analizamos lo que dejó la jornada 2 de la Liga MX Bueno, los partidos más importantes, tampoco vamos a hablar del Querétaro Mazatrán, no se mamen Pizzuto con tan solo 18 años llega libre a Europa ¿Y tu compa Mamadoli anda queriendo hablar francés? Oh, bonjour, Pizzuto, I adore tu sonris, bon appétit, así decía el Ratatouille, ¿no? Gira en orden de aprehensión contra Billy, como si ser presidente del equipo más salado no le fuera suficiente El Puebla, la Cruz Azulio contra Cruz Azul, pues estaba ganando y de último minuto la máquina sacó el empate La Franja echó el camión atrás prácticamente todo el encuentro y casi se sale con la suya ante un equipo celeste que se cansó de llegar y no concretar Tigres y Pachuca igualaban un partido donde lo más relevante fue el olor a meado de los peluches en las tribunas Ok, no, lo más relevante fue los pocos minutos que Leo Fernández lleva en el torneo Pues en tan solo dos partidos suma 10 minutotes 10 minutos exactamente, ya se parece a Homero no queriendo meter a jugar a Nelson ni cuando Bart está lesionado En fin, ya el tiempo dirá si el Tuca tiene razón o no con el tema de Leo Fernández En el América Tijuana, además de la tremenda violada que recibió el equipo fronterizo ya disponible en Xvideos La ley del X se hizo presente y no hablamos de esa donde te dice que es solo un amigo Y un mes después que terminaron ella sube una publicación donde dice felices 6 meses de noviazgo mi amor No tribuneros, hablamos del doblete de Henry Martin a su ex equipo Las Águilas de la América dejaron un buen sabor de boca en su presentación Y el Piojo Herrera al igual que Zague la tiene muy dura para elegir su once titular Pues muchos jugadores le están respondiendo Las Chivas adaptándose muy bien a la nueva normalidad Que bueno, vendría siendo su realidad de siempre Perdieron 2-0 contra Santos Laguna A pesar de que el Bar le anuló un gol bastante dudoso Santos Y el árbitro le marcó un penal a favor y le expulsó un jugador a los laguneros Pero ni así pudieron sacar un buen resultado Ya Chivas, por favor, dejen a Gonzalo ser feliz Eugenio Pizzuto firmó con el Lille de Francia Lo cual es digno de aplaudirse por dos motivos La primera es que apenas tiene 18 años ¿Te acuerdas qué hacías tú cuando tenías 18 años? No me respondas, no me respondas, no me respondas Y es que se valora y aplaude la mentalidad de este tipo de jugadores mexicanos Que se arriesgan a irse a Europa tan temprana edad La segunda es porque se fue libre Lo que en otros tiempos con el pacto de caballeros vigente no se habría podido Por el miedo a las represalias que podría tener en un futuro a su regreso a México Sin duda es un jugador al que le deseamos el mejor de los éxitos Que tenga una carrera larga y duradera en Europa Después de tantos años de corrupción Donde en lugar de títulos de liga se compraban títulos de propiedades Por fin se hará justicia Y Billy Álvarez pagará por todo lo que hizo Pues la semana pasada se giró una orden de aprehensión en su contra Y en los días siguientes su renuncia como presidente de la cooperativa Y del club Cruz Azul se hizo presente Pero hablemos de lo que nos importa El fútbol Una afición tan fiel que a pesar de sus 23 años sin ser campeones Siguen alentando sin parar No se merece en lo absoluto lo que un dirigente como este Hizo con el legado que había construido con tanto esfuerzo su padre Habrá que esperar en estos días Qué es lo que pasa con el club Y esperemos que este cambio traiga muy buenas cosas Si te gustó el video no olvides suscribirte Activar las notificaciones Usar cobrebocas No saludar de mano a Héctor Huerta Y seguirme en mis redes sociales para más consejos Yo soy Mario Villanueva Y esto fue La Voz de la Tribuna Y esto fue la primera 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 Y esto fue la primera